¿Cuántos siguen contentos todavía? Quiero que mire a tres personas y le diga El gozo que yo traigo no depende de lo que viví hoy, ni de lo que viví el año pasado Dígale, el gozo que tú me ves no depende de lo que viví, sino de lo que Jesús ha hecho conmigo Amén Hay mucha gente pensando que su gozo depende si le fue bien en el trabajo, si lo visitó la suegra y ya entonces vino triste a la iglesia El gozo suyo es fruto, la Biblia dice que el Señor, el fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos es el gozo Amén Así que si usted tiene el Espíritu Santo siempre tiene que estar gozoso Amén Yo quiero invitarte a que levantes tu mano ahí donde estás Cántale conmigo al Señor esto bien cortito, dile Ven y entra en mi casa Ven y entra en mi vida Quita toda la estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi vida Dile, entra en mi casa Entra en mi casa Lo que Dios ha querido hacer contigo Es que tú abras la puerta Dile, quita, semece esa estructura Sana todas las heridas, Señor Dile, dame Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Oh, haz un milagro en mí Ven y entra en mi casa Ven, entra en mi vida, Señor Quita toda, quita toda, sana Sana, sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Levanta tu mano y dile, Señor Yo vine aquí Esperando un milagro tuyo Porque sabes que es lo que yo necesito Porque sabes que tú tienes lo que yo necesito Yo vine hoy aquí Porque tú tienes lo que yo necesito, Dios Lo que necesita tu casa El Señor te lo entrega hoy Lo que necesita tu ministerio Para volver a levantarte El Señor te lo devuelve hoy Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Dile, haz Haz un milagro en mí Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Oh, 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 oh Espíritu Santo que seas tú, Señor Que seas tú quien redargullas Que seas tú quien traigas una palabra A cada corazón Que confronte su realidad Que confronte su conocimiento Que confronte mucho más allá Su conciencia Amoldada a lo que alguien le dijo A lo que alguien le hizo creer Pero que no ha sido formada con tu palabra, Dios Destruye en esa hora Todo principio, Señor Que haya sido formado en la mente del hombre Alejada de tu principio De tu palabra, Dios Que seas tú, Espíritu Santo Que seas tú, Señor Que fluya, Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Tú eres fiel, Dios En el nombre de Jesús Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo El capítulo 28 Versículo 18 Yo sé que usted se sabe mucho Este versículo Se sabe mucho Este pasaje Yo solamente quiero recordarte Esta palabra Porque la Biblia dice Que el Señor os hará recordar Todas las cosas Ese Espíritu de Dios Y es probable que yo no te diga nada Que tú no sepas Pero sí estoy seguro Que te voy a decir Lo que necesitas escuchar Que has olvidado ya San Mateo capítulo 28 Versículo 18 Dice Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Hide a ser discípulos A todas las naciones Bostizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén Me da mucho gusto Compartir esta noche Con ustedes Primera vez que vengo A compartir la palabra Del Señor acá Había venido a cantar Me acompaña en esta noche Mi hermosa esposa Y mi hija también Quiero pedirle Que se ponga de pie Para que usted La conozca Y conozca A mi princesita También que anda por ahí Gracias a Dios Que se parece a la mamá Más que a mí Quiero compartirte En esta noche Una palabra que dice Conquista tu territorio Dígale al que tienes Al lado tuyo ¿Qué conquistaste? Hay mucha gente Que vivió el 2015 A finales del 2015 Frustrados Estoy hablando de cristianos ¿Cuántas casas? Aquí hay iglesia De Jesucristo ¿Verdad? Hay como cinco Que son de la iglesia De Jesucristo Los demás Bueno Voy a darle la oportunidad Ahora otra vez Le hago otra pregunta Como esa Para que se me despierte La palabra de Dios Dice Que nosotros Fuimos establecidos Fuimos fundados ¿Por qué? Por una doctrina No de cualquier hombre ¿Quién estableció La iglesia de Jesucristo? Jesús Diga yo soy Iglesia de Jesucristo Por eso había mucha gente Que le decían A Pablo No Uno son de Pablo Otro de Apolo Y Pablo decía Pero yo no entiendo La mentalidad De muchos creyentes Que está fundado En la palabra De un hombre Y dice Pablo Pero el crecimiento Lo da Dios Usted puede ser De quien usted quiera Pero usted no crecerá Si usted no entiende Que usted es de Jesucristo Amén Tomando en cuenta eso Yo quiero hablarte algo Con respecto A lo que Jesucristo Enseñó aquí De ir y hacer discípulos A todas las naciones Jesucristo fue quien formó Y fundó la iglesia De que usted es Usted es la iglesia De Jesucristo Nosotros caminamos Bajo los principios Que estableció Jesucristo Amén Entonces Jesucristo Vino a esta tierra A implantar En la mente del hombre En el conocimiento Del hombre Su idea Su propósito Su plan Amén Y que verá eso A que el hombre Entendiera y comprendiera Una cosa Que Dios Lo había llamado A conquistar Aquello que se había Perdido Amén Cuando Jesucristo Tomó a doce hombres Y se acercó A ellos Tanto Que ellos Empezaron A formar parte O Jesús Empezó a formar Parte de la vida De ellos Jesús les empezó A enseñar Calidad de vida Estilo de vida Diferente Que el que ellos Habían vivido Jesucristo Le dio a ellos Cualidades Que más adelante Ellos Aún cuando Querían No ser así Ya eran Como Jesucristo Era Cuando Pedro Dice la Biblia Que cuando Pedro A Jesucristo Lo tomaron preso Pedro llegó Ahí a escondidas Calladito Y a alguien Y a alguien Se le acerca Y le dice A Pedro Tú te pareces A él Tú hablas Como él Tú caminas Como él Hay algo Que tú tienes Que es igualito A ese que está ahí Usted sabe Que era eso Había recibido En su conocimiento Había sido formado Su carácter Como Jesucristo Una iglesia Que no ha entendido Quién es No es una iglesia Que llegará A conquistar Un territorio Que no es Ese donde está Ahora mismo Amén Jesucristo Formó a los discípulos Y los estableció Diga conmigo En un reino Diga conmigo En un reino Y cuando Jesucristo Habló del reino Jesucristo Mucha gente No lo entendía Por eso En una ocasión Jesucristo Estaba hablándole A los discípulos Y le hablaba A toda la gente En parábolas Y los discípulos Le preguntan A Jesús ¿Por qué Le hablas A la gente En parábolas? Y Jesucristo Le dice Lo que pasa Es que no quiero Que muchos Entiendan Lo que estoy diciendo Porque Los secretos Del reino De Dios No es dado A todo mundo Dígale Al que tiene Al lado suyo Lo que Dios Te está dando No es para cualquiera Mira Hay mucha gente Que quiere estar Sentado Donde tú estás Hay mucha gente Que ha estado Sentado Donde tú estás Pero hoy no están Ahí Hay mucha gente Que usted Usted vio venir En el 2015 Y así como Los vio venir Los vio irse Porque los designios El propósito De Dios No es para Todo mundo Si mucha gente Dios quiere alcanzar Sí Pero todo mundo No puede Llegar A entender El propósito De Dios Para sí Ahora yo le hago Una pregunta ¿Cuál es el propósito De Dios Para ti? ¿Por qué En el 2015 No lograste Recibir Todo lo que Esperabas Recibir? Hay muchas cosas Que tú Debiste tener Que Dios Te dio Y no lo Llegaste a conquistar No lo vieron Tus ojos No lo tocaron Tus manos Aún cuando había Una promesa Y una palabra De que eso Te pertenecía Pero tú En el 2015 No lo viste Y te aferraste A creerlo Pero no lo No lo recibiste ¿Por qué? Hay muchas cosas Mira Cuando Dios Le prometió A Israel Una tierra Que fluía Leche Y que fluía Miel Le dijo Mira Esta tierra No le pertenece A nadie Ahí están Los cananeos Ahí están Los gigantes Ahí hay un pocotón De gente Pero te tengo Que decir una cosa Esa tierra Es tuya De ahí A que La tierra Es tuya Y hay alguien Dentro Ya no es Compromiso De Dios Porque Dios Te dijo Te la doy Y te entrego La victoria De ahí en adelante Es trabajo tuyo Conquistarla Hay mucha gente Que no ha comprendido Que lo que Dios Quiere Es despertar En ti Aquella valentía Que no has tenido Para recibir Lo que Dios Te va a dar Mire Te voy a decir algo Lo que tú no has recibido Es porque no tuviste El valor De entregar Lo que tenías Que entregar Para recibir Lo que Dios Te iba a dar Nunca entenderás Por qué no lo recibiste Hasta el día En que sueltes Lo que Dios Te dijo Que tenías Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que no lo ha recibido Y muchas Que nunca Lo recibirán Porque no han sido Capaces De entregar Lo que tienen Que entregar Para Abraham La promesa De una gran nación Se concentró En una sola cosa En un hijo Abraham no vio Multitudes Abraham no vio Miles de personas Abraham vio Un hijo Y Dios No le pidió Multitudes Dios le pidió Un hijo Y un hijo Dios le había dado Esa era la semilla Abraham sabía En este hijo Están los millones De personas Que Dios me prometió En este hijo Están las multitudes De gente Que Dios me dijo Que iba a ser Mi descendencia Pero en ese hijo Dios le dijo A ese hijo Quiero que me lo des Yo no sé Si tú eres capaz Yo le hablaba A la iglesia Y le dije A la iglesia A finales del 2015 Quiero que escribas Todo lo que tú Estás pidiéndole a Dios Para el 2016 Y tráigalo Y me lo pone aquí En el altar Le dije Y ahí todo el mundo Me trajo un pocotón De papelitos Que parecían Un periódico Largo Y que no lo podían Ni doblar Y yo le dije Mira Entiende una cosa Si tú no has podido Entregar Lo que se te va a dar Nunca lo recibirás Abraham Dios le dijo Entrégame a tu hijo ¿Qué significaba eso? Devuélveme La promesa Que te di Estás pidiéndole a Dios Una casa Estás pidiéndole a Dios Un carro Estás pidiéndole un trabajo ¿Eres capaz De cuando Dios Te lo dé Devolverlo Si te lo pide? ¿Eres capaz De entregarle a Dios Aquel hijo Que le has pedido Cuando lo tengas Entonces devolvérselo A Dios ¿Eres capaz De entregarle La primicia a Dios De tu salario Cuando te dé El empleo Que estás pidiendo? Que no cambies El cheque Nada más Que lo firme Eres capaz Si no eres capaz No vas a recibir Lo que le estás pidiendo A Dios Porque Dios te dice Eso que te estoy dando Es mío Te lo estoy prestando Entonces Yo te estoy hablando Todo esto Porque Jesucristo Empezó Su ministerio Entregándose a Él Mira esto no es tan fácil Como mucha gente Lo ha mirado Para Jesucristo No fue muy sencillo Establecer el reino De Dios Aquí en la tierra Entregando su vida Porque Jesucristo Al fin de todo Cuando llegó Al momento De Más fuerte De su vida Aquí en la tierra Su humanidad Le hizo No querer hacerlo Yo no sé Si usted lo entiende Pero Jesucristo Cuando estaba En el monte Aquella noche En el que se maní O dice que oraba Y su sudor Era como Grande gota de sangre Y en ese momento Jesucristo le dijo Si es posible Dios Padre Pasa De mí esta copa Y le dijo Pero que no se haga Mi voluntad Si no La tuya Que Que quiso decir Jesús Había un choque De voluntades Ahí Que no se haga La mía Si no la tuya O sea La que yo quiero hacer No es La que tú quieres hacer Para usted Ha pensado Que para Jesús Fue muy fácil Para Jesús No fue fácil Jesús dijo A lo último No quiero Mi humanidad Dice que mi voluntad No quiere Pero no quiero hacer Lo que mi voluntad Dice Si no la tuya Y Jesucristo dijo Como quiero hacer La tuya Me levanto Y voy Así comenzó Así Jesús Conquistó Lo que hoy Te ha entregado Para muchos De nosotros Ha sido complicado Este mandato De ir A todas las naciones Y hacer Los discípulos Porque cuando Jesucristo Vino a la tierra Juan el Bautista Empezó a predicar Y decía El reino De los cielos Se ha Acercado Pero cuando Jesucristo Empieza a predicar Dice El reino De los cielos Está Entre vosotros Jesucristo Jesucristo Vino a implantar Un gobierno Un reino A conquistar Un territorio Que el hombre Había Perdido Mira cuando Adán Fue puesto En la tierra Adán se le entregó La autoridad El dominio Se le entregó El poder De gobernar La tierra Y vino el diablo Y lo engañó Y le quitó Ese poder Cuando Jesucristo Viene Viene a recuperar Y a conquistar A implantar Nuevamente El propósito De Dios En la tierra O sea A implantar El reino De Dios Y cuando Jesucristo Viene Mira esto Viene Jesucristo A la tierra Y el Espíritu Santo Lo lleva A un ayuno De 40 días Al desierto Y se encuentra Que Satanás Viene a tentarlo Y le hace Una oferta Muy rica Muy suculenta Muy atractiva Y le dice Y lo lleva A un monte alto Y lo presenta Allá arriba Y le dice Estás viendo Todos los reinos De la tierra Te los estoy mostrando Todos estos reinos Te los voy a entregar Si postrado Tú me adoras ¿Qué usted cree Que significaba esto? Esto significaba Que Satanás Le estaba entregando Al diablo Muy fácil O tratando De engañarlo Para que no Conquistara Jesucristo Sino que recibiera Por regalo Algo que Jesús tenía Que conquistar Por muerte Yo no sé Si hay alguien Aquí que me esté Comprendiendo Para tú Conquistar Tienes que pagar Un precio Yo no he visto Ningún conquistador Que lo hace Con cobardía Y se sienta En su casa Y espera Conquistar Sin pararse Espera Conquistar Sin tener Un propósito Sin tener Un territorio Mire cuando nosotros Hablamos de conquista Hablamos de un territorio Nadie conquista Personas Conquistamos Territorios Lo que está Dentro del territorio Sea persona Riqueza Lo que haya Te pertenece Cuando tú conquistas Un territorio Hay muchos de ustedes Que están pensando En conquistar A una persona A una familia A uno A un amigo Pero Dios No te ha llamado A buscar a una persona Dios te llamó a ti A conquistar A un territorio Y todo lo que estará Dentro de ese territorio Tú serás El que gobierne En eso En ese lugar Mira yo estoy seguro Que esta es una De las iglesias Más grandes Porque ha mirado Este territorio Con visión De reino Y no con visión De iglesia No con visión De religión De conquistar La mente De un hombre De cambiar La mente De una persona Que ya no vayas A la iglesia Donde vas Ahora ven a la mía Porque en la mía Los coritos Son más ricos Porque en la mía Es diferente No Porque tú no estás Pensando En buscar a una persona Para cambiarle la mente Tú estás pensando En buscar un territorio Donde toda la gente Vea la diferencia Que es vivir En un reino Que no es gobernado Por Satanás Este año Está en lo pequeño Mira yo no estoy De acuerdo Cuando un pastor Me dice Nosotros somos 10 Pero somos 10 Que estamos firmes Y vamos para el cielo Y tenemos 15 años De estar aquí 15 gatitos fuertes Y aquí estamos Y el diablo Y el diablo No nos ha derrotado Esa mentalidad No es la mentalidad Que Jesucristo Implantó En la tierra Cuando Jesucristo Dijo Ir A las naciones ¿De qué te estaba hablando? Diga De territorio Jesucristo Estaba hablando De naciones Estaba hablando De lugares Estaba hablando De razas Estaba hablando De miles De personas Cuando tu mentalidad Es tan corta Que no puedes entender Que el propósito De Dios Te quedará grande Si tú no te montas En el reino Y estás pensando En una religión Dios no te ha llamado A tener una mentalidad De religioso Dios te ha llamado A mantener una mentalidad De conquista Del reino ¿Eso qué quiere decir? Aplauda duro Si va a aplaudirle Al Señor Entienda una cosa Satanás Sabe Oye esto Satanás sabe Que una iglesia Que ha desconocido Quien es Será una iglesia Que no Lo derrotará Del lugar Donde él está Porque la Biblia Dice que tú Tienes que llegar Y atar Al hombre fuerte El hombre fuerte Los demonios Están divididos Organizados No por personas Ni por familias Están organizados Por territorios Hay uno Que quiere gobernar Santiago Que quiere gobernar Una barriada Que quiere gobernar Un país Territorio Dios te ha llamado A ti no a conquistar Un lugar O una persona Te ha llamado A conquistar Un territorio Yo estoy seguro Que este ministerio Este año Irá en conquista De territorios No en nuestro país Solamente Porque nuestra visión Mira cuando el apóstol Nos habla De una televisión Ya no estamos pensando En usted Solamente Para que se vea allí Ya estamos pensando Que donde esa televisión Llegue Alcanzará Que diga conmigo Un territorio La persona La persona con visión O el ministerio Que tiene una visión De reino De Dios No se enfoca En cuatro Ni en cinco Porque esa es la mediocridad Que el diablo Quiere que un ministro Tenga Yo estoy tranquilo Porque tengo diez personas Y van para el cielo Dios no nos ha llamado A Yo no entiendo Por qué muchos de nosotros Como cristianos Yo no sé si esto Le va a confrontar a usted Pero hay muchos cristianos Que han venido a la iglesia Porque quiere ir para el cielo El propósito de Dios No es que tú vayas Para el cielo Y yo no sé si me vas A tirar la Biblia Por esto Pero el propósito de Dios No es que tú vayas Para el cielo Jesucristo oraba Y Jesucristo dijo Venga A nosotros Tu reino Alguien de aquí Que me está entendiendo Entonces el propósito de Dios No fue agarrarte a ti Para llevarte al cielo Es agarrarte a ti Para que tú Traigas el cielo A la tierra Cuando tu mentalidad Empieza a cambiar De para que Dios Te llamó No para llevarte Para allá arriba Porque Jesucristo dijo Yo voy a preparar Morada para ustedes O sea Cuando yo me vine No había un lugar Para ti Ahora que yo me voy Voy a preparar un lugar Para que tengas Siete años de vacaciones En el cielo Y después vengas A seguir el trabajo Yo no sé si hay alguien Que me está comprendiendo Si usted no lo ha entendido Tiene que leer la Biblia Porque esto La Biblia lo dice Si usted está pensando En que Dios lo trajo aquí Para que vaya para el cielo Usted está equivocado Usted Dios lo llamó Para que por medio de usted El cielo Venga a tu casa Venga a tu barrio Venga a Santiago Venga a Chiriquí Venga a Panamá Y venga a Latinoamérica Y al mundo Pero el problema De la iglesia Es que la iglesia Se prepara Es para ir Para arriba Y no para traer De allá arriba El cielo Aquí Jesucristo Dijo esto Entonces Mira lo que dijo Donde leímos En Mateo 28 Capítulo 19 Dice Capítulo 18 Y Jesús se acercó Y le habló diciendo Toda potestad Me es dada Oye esto En el cielo Y en la tierra Está entendiendo eso Jesucristo dijo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Que quiere decir eso Que Jesucristo Recibió autoridad Recibió poder Recibió dominio Para poder Entregárselo A la iglesia Usted tiene la autoridad Usted tiene el poder Usted tiene el dominio Pero lo que pasa Es que el diablo Ha engañado a la iglesia Porque el diablo Sabe que si la iglesia Sabe esto Le va a ir muy mal a el Y entonces La iglesia que hace Se cuida del diablo Dios no ha llamado A la iglesia A cuidarse del diablo Y perdóneme No se si me va a tirar La Biblia Por esto también Pero Jesucristo Le hablaba yo A los jóvenes En el campamento Se acercó Cuando Pedro Le fue revelado Quien era el Y que Pedro dijo Tu eres el Cristo Y entonces Jesús le dijo Sobre esta roca Yo edificaré Mi iglesia Que dijo Yo edificaré Como la voy a edificar Entonces Jesucristo dijo Las puertas Del infierno No Prevarecerán En contra de la iglesia Que significa esto Usted lo voy a explicar Yo le decía A los muchachos Que significa una puerta Para que Es una puerta Alguien a usted Lo ha atacado Con una puerta Nadie verdad Para que es la puerta La puerta La puerta es un arma De defensa La puerta es para evitar O que usted entre O que usted salga O que alguien salga Las puertas de la iglesia Son cerradas Después que todos nos vamos Para evitar que alguien se vaya No Para evitar que alguien se meta Cuando no hay nadie Pero las puertas De la cárcel de Santiago Son para evitar Que alguien entre O para que alguien salga Para evitar que alguien salga Entonces la puerta Tiene funciones De proteger No de atacar Dios le dio a la iglesia Autoridad De atacar Mira lo que la Biblia dice Las puertas Del infierno No prevalecerán En contra de quien Entonces Cuando Jesucristo Declaró esta palabra Dijo Las puertas del infierno No soportarán A una iglesia Que sabe quien es Las puertas del infierno No aguantarán Cuando la iglesia Se levante A declarar una palabra De victoria Y de conquista Mira detrás De las puertas Del infierno Está tu familia Condenada Porque no ha creído Detrás de las puertas Del diablo Del infierno Del reino De la tiniebla Está toda la mitad De Santiago Todos los que no han entendido Que Dios Jesucristo Vino a entregar Su vida por ellos Están detrás De esa puerta Y la iglesia Está cuidándose Del infierno En vez de destruir La puerta Del infierno Y ahora me entiende Porque yo le he dicho Que Dios no ha llamado A la iglesia A cuidarse del diablo Sino a destruir Las obras De Satanás Pero cuál ha sido El problema De la iglesia Que la iglesia Se ha preocupado Por cuidarse Y decir Tengo 10 años aquí Y nadie me ha sacado Tengo 15 años Sirviéndole a Dios Y aquí estoy firme Y no he hecho Absolutamente nada Pero me siento Orgulloso Porque estoy firme Y las puertas Del infierno Están tranquilas Porque yo no he entendido Que yo las puedo derribar Hay alguien aquí Entonces por esa razón Jesucristo le dijo A los discípulos Toda potestad Me es dada Cuando nosotros Hablamos de potestad Estamos hablando De reino Estamos hablando De dominio ¿Qué es dominio? Dominio Diga conmigo Es un poder territorial Gobierno Es poder territorial Mire Varela Aquí manda Hasta que llega Paso Canoa De ahí para adelante Puede hacer lo que quiera Y eso no le hace a nadie ¿Por qué? Porque el poder Del gobierno Tiene territorio Dios te ha entregado A ti territorio Dice la Biblia Que cuando Israel iba Israel caminaba Y las naciones Que iban vecinas Estaban con miedo Porque Israel Donde iba Iba ganando territorio Iba conquistando Y ya se preocupaban Viene cerca Israel Hay que ver Que hacemos Porque Israel Viene llegando aquí Y si le da la gana De conquistarnos Nos conquista Entienda una cosa Dios te llamó a ti No para venir a la iglesia A sentarte un año más Dios te llamó a ti No para venir aquí A pensar en los problemas Tuyos solamente Dios te llamó Para que conquistes Tu ciudad Para que empieces Conquistándote A ti primero Y que esto alcance Hasta las naciones Si tú no has podido Comprender esto Créeme que vivirás Otro año más Otro año más Como lo has vivido Siempre La iglesia Nunca cambiará Si no empieza A entender Quien es La iglesia Jesucristo Jesucristo le dijo El reino De los cielos Es comparado A un hombre Que tenía un hijo A una mujer Que se le perdió Una moneda A un hombre Que sembró Una sembración Jesucristo empezó A comparar Todas sus enseñanzas Casi Con el reino De Dios Con el reino De los cielos ¿Por qué? Porque quería Que la gente Entendiera Que ahora Que él había venido Había llegado A conquistar Algo Que el diablo Había conquistado ¿Por qué razón Jesucristo No se quedó Solamente en Belén O en Jerusalén Predicando? Dice la Biblia Que Jesucristo Predicaba En las aldeas En las ciudades ¿Por qué usted cree? Porque Jesucristo Iba Donde llegaba Iba conquistando Un territorio Antes que Jesucristo Llegara A Gadara Y venía en un barco Y cuando El diablo Estaba ya metido Adentro del gadareno Decía Que este no venga aquí ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque sabía Que cuando Jesucristo Llegaba A un territorio Lo sacaba Hoy el problema De la iglesia Es que llega A los territorios Y tiene que irse A la iglesia Yo no sé Cuántos de ustedes Han llegado A un lugar A levantar Una célula Y te has ido Derrotado Porque no has Entendido A qué Dios Te llamó Porque no has Llegado Pensando En abrir Una iglesita En alcanzar Una, tres, cuatro Gatitos Mira cuando Cambies tu mentalidad Dios te entregará Ciudades Dios te entregará Naciones Porque tú Porque tú No vas pensando En una mentalidad Mediocre Vas pensando Como Jesucristo Venía Entonces el reino De Dios Por eso es que usted Tiene que comprender esto Esto no es Venir a la iglesia Un año más Venir a cantar Venir a que Le alivien Sus problemas Dios Mira cuando Cuando Dios Llamó a Gedeón El diablo Había El diablo Te quita Todo lo que tú Tienes Dice la Biblia Que los madianitas Le habían quitado A Israel La comida Las semillas Los animales La tierra Lo tenían viviendo En cuevas Y en todos lados Y Dios le dijo Yo voy a contigo Vamos a conquistar Tu tierra otra vez Contigo vamos a ganar Y se levantó Con treinta y dos mil Hombres Después nada más Quedó con diez mil Y después nada más Quedó con trescientos Porque quedó con trescientos Y la primera razón Porque se fueron Los veinte mil Fue Los veintidós mil Fue Porque tenían Temor Porque tenían Miedo Y después Los lleva Gedeón A las aguas Y Dios le dice Ponlos a tomar agua Y cuando los pone A tomar agua Dice la Biblia Que algunos Se doblaron Se arrodillaron Y empezaron A beber agua Y otros Tomaban el agua En la mano Y la lamían Como un perro La lame Y Dios le dijo A Gedeón Los que lamieron El agua Sepáralos Y yo le preguntaba A Dios ¿Por qué razón? ¿Qué diferencia Tenía en lamer el agua? Arrodillarse Y yo le preguntaba Al Señor Y entendía Y entendía Una cosa Dios te va A probar En tu necesidad ¿Por qué En el agua Que el Señor Me hacía sentir La necesidad Más grande Del hombre Es su sed? Ellos tenían Sed Y por eso En el medio De la sed Muchos se humillaron A su necesidad Y dejaron De ver Su propósito Tú te sientes Que Dios te llamó Tú has sentido Que Dios te escogió Pero cuando llega Tu necesidad Flaqueaste Cuando no tenías dinero Cuando se enfermó Tu hijo Cuando el pastor Te jaló la oreja Y te dolió En el orgullo Cuando mencionaron Tu nombre Cuando alguien Usó tu nombre Y no sabías Ni siquiera por qué Cuando alguien Te humilló En medio de tu necesidad Flaqueó tu propósito Y dijiste Me voy Dejo esto Esto no es para mí La gente está hablando Bobería Y yo no sé qué Pero por qué Porque Dios te probó En tu necesidad Y flaqueaste Te doblegaste Y Dios dijo No me funciona Porque miras Tu necesidad Primero Un hombre que conquista Sus necesidades Quedan en segundo Y tercer lugar Porque ya no te dependen De ti Mira si no hay comida En tu casa Ese es problema De Dios Si no hay Alimento En tu casa Si no hay Vestido En tu casa Si no hay Salud En tu cuerpo Eso comienza Cuando tú tienes Un propósito Para conquistar Eso deja de ser Problema tuyo Y comienza a ser Problema de Dios Pero como tú Te lo tomas Para ti Entonces dice Señor Suave Que yo tengo Una necesidad Que cubrí Primero Te aviso Cuando termino Te vas a quedar Esperando Porque Cuando tú te despiertes De tu necesidad Ya no vas a estar aquí Porque toda la vida Tendrás Necesidades Entonces Jesucristo Empezó a decirle A ellos De ir Y conquistar Las naciones Haciendo los discípulos Enseñándoles Todo lo que yo Os he enseñado A ustedes La iglesia De Jesucristo Ha sido Puesta En la tierra En un lugar Específico Para tomar Dominio De donde Dios La puso Diga Yo tengo Que dominar Hay cinco Que van a dominar Se lo voy a permitir Otra vez Diga Yo tengo Que dominar Una persona De reino Piensa En dominar Y conquistar Pastor A quien voy A conquistar Lo primero Que tienes Que conquistarte Es a ti Porque el obstáculo Más grande Que vas a tener Eres tú Tú no viste Lo que Dios Te iba a dar Porque tú No lo permitiste Ah pero fue Por fulano Porque mi esposa No Porque tú Eres el obstáculo Más grande Que tienes Para formar Parte del reino De Dios Y poder Conquistar El territorio Que Dios Te ha puesto A ti Esto no es Por rosca Esto no es Porque tú Conoces Más que otro Este reino Para formar Parte de este reino Es por nacimiento Usted es panameño Porque nació En Costa Rica Porque usted es panameño Porque nació En Panamá Fácil Para formar Parte del reino De Dios Nicodemo Le dijo A Jesucristo Como haré Para obtener La vida eterna Este reino La Biblia dice Que el reino De Dios Cuando Jesucristo Vino a la tierra Que le dice Le presentó El ángel A María Le dijo A María El reino De él Será grande Y no tendrá Fin Cuando dijo Que no tendría fin Estaba hablando De mí Y estaba hablando De usted Pero como usted No lo creyó No dijo Amén Cuando la palabra Del ángel Le dijo a María Su reino Será grande Y no tendrá Fin Estaba hablando De la iglesia De Tabernáculo De Santidad En Santiago Amén Amén Estaba hablando De la persona Que en cualquier lugar Del planeta tierra Está expandiendo El reino De Dios Porque eso es que No ha tenido Fe La iglesia De Jesucristo Ha perdido La urgencia De que Cristo Viene La iglesia Del Señor Ha perdido La urgencia De que hay que hablarle De este evangelio A mucha gente Ha perdido La urgencia De que ya Cristo está A la puerta Y que este reino Tiene que ser Predicado En toda la tierra La iglesia No se ha preocupado Por eso La iglesia Yo soy cristiano Para ir A recibir A la iglesia Pero no me siento Capaz De dar El problema Es que No ha cambiado Tu mentalidad Y has pensado En venir A la iglesia Como un religioso Más Y es muy probable Que vivirás El derrotado Dos Y el próximo año El derrotado Tres Y la película Seguirá Como Rocky Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y no conquistarás A nadie Sino que serás Tú El que vivirás Las derrotas De tu vida Cada año Y terminarás Llorando Y comenzarás El próximo Llorando ¿Por qué razón? Porque en tu mente No ha cabido La posibilidad De que tú eres Rey Y que eres Sacerdote En este reino Hay dos tipos De personas Hay reyes Y hay sacerdotes En este reino Usted Ministra A Dios Y lo que usted Entrega a Dios Lo entrega A los hombres Como rey El sacerdote Ministraba Verticalmente Y el rey Horizontalmente Gobernaba Y Dios Te hizo A ti Sacerdote Para que tengas Comunión Del cielo Y para que Lo que recibas Del cielo Lo traigas A la tierra Y por esa razón Jesús dijo Venga A nosotros Tu reino Ahora me entienden Por esa razón Jesucristo Le dijo Que el reino Tenía que venir A la tierra Porque Dios Estaba estableciendo Una iglesia Que iba a convertirse En ese ente En ese En ese En ese En ese enlace De Dios Con el hombre Por eso la Biblia Dice que somos Embajadores Del reino de Dios ¿Cuál es la función De un embajador? Representar Un país En otro territorio Usted representa A Dios Pero que vergüenza Como hay gente Que representa Al reino De los cielos Con cobardía Que ver Mira El problema De la iglesia Es que no ha conocido Su identidad De quien es Creo que estoy Repitiendo esto Otra vez Te voy a explicar Un poquito Esto Porque si lo estoy Diciendo mucho Es probablemente Porque alguien No lo ha entendido Todavía El problema Está aquí Quien eres tu La identidad La identidad Que tú tienes Dios te la ha entregado Pero si tú No la entiendes No te la crees Seguirás viviendo Como esclavo Dios te puso Como rey Pero seguirás Viviendo Como esclavo Israel Dios Lo sacó De Egipto Y Israel En Egipto Vivía En la sociedad Venía Los faraones Con los reyes Los gobernantes Los ricos Venía a una clase Social en esa pirámide Empezaba arriba Desde el faraón Y su familia Y venía bajando Y el último Eran los esclavos Y cuando Dios Saca a Israel Voltea Esa pirámide Y lo empieza A poner como cabeza Y no como cola Pero Israel Entonces Estaba arriba Pero su mente Estaba abajo Por eso Israel Nunca pudo comprender Por qué Dios Lo sacó Por eso no pudo entrar Porque su mentalidad Se quedó En esclavitud Y el problema De la iglesia Es la misma El diablo Le dice Mira Ya ha venido Engañando a la iglesia Porque una iglesia Que no tiene Conocimiento De quien es Y de que poder Tiene No atacará A Satanás Y por eso Las puertas del infierno Quedarán sonreídas Y bien lustradas Y bien ahí Con sus cadenas Porque no hay La iglesia Que la destruya Porque la iglesia No sabe que tiene Poder para destruirla Y no se atreve A levantarse En contra de Satanás Dios está llamando A una iglesia Que yo no he visto A nadie Que no ataque Y conquiste Y conquiste ¿Usted ha visto Algún imperio Que conquistó Naciones Sin atacarlos? Ninguno Ninguna nación Llegó a conquistar Ninguna parte Sin atacar La iglesia La iglesia de Jesucristo Es la única Que quiere conquistar Cuidándose del diablo Que es el ataque Del enemigo La iglesia de Jesucristo Es la única Que quiere alcanzar Protegiéndose Sin atacar Mira Este año Usted tiene que atacar Este año Usted tiene que venir Con sangre en los ojos A destruirse Rojo Puerta Apatía Puerta del infierno A buscar Borracho A buscar Drogadicto Donde esté Si usted no lo hace Usted se quedará tranquilo Es más Es muy probable Que el diablo Ni te ataque Porque donde ataca La iglesia Alborota al Congo Entonces el diablo Dice Mejor los dejo Tranquilitos Les digo que ellos No pueden Les digo que tienen Que mejor que trabajar Que tienen que conseguir Que tienen que graduarse Que tienen que buscar Un trabajo Porque viene otro hijo Y que no se preocupe Por mí Que se mantenga Ahí tranquilita Yo les dejo Que vayan a la iglesia Yo les dejo Que saque su diezmo Cuando puede Yo les dejo Que ofrende Le dejo Que viva Como religioso Y así me libro De que no me ataque Y la iglesia Tranquila Gozosa Y cuantos Que están gozosos Amén Porque no hay ataque Del diablo Estoy contento Pastor Claro ¿Cómo no vas a estar contento? Dios te ha llamado A salir de la zona De confort A salir de la comodidad Y atacar Para poder conquistar Nunca ganaremos Santiago Si no atacamos A Santiago Y no atacar A la gente Atacar el mundo espiritual El que entiende eso Se irá proponiendo Cambiar su mentalidad El problema de identidad Es un problema Que ha marcado La raza De la iglesia ¿Por qué razón? Si usted lee la Biblia Usted encuentra Que Moisés Cuando mató Aquel egipcio Se fue huyendo ¿Por qué? Porque había un choque De reinos En su cabeza Había un choque De que él era egipcio Una parte Y era israelita De otra parte Y entonces Ese choque De nacionalidades De identidades Lo mantuvo a él En que no sabía Si de acá O de allá Entonces mejor me voy De los dos Y se fue Y se fue por 40 años ¿Y qué pasó? Mira lo que sucedió Dice la Biblia Que Moisés llegó A un lugar Donde estaban Unas mujeres Unas muchachas Con unas ovejas Y estaban en un pozo Y habían otros pastores Que no dejaban Que sus ovejas Tomaran agua Y Moisés llegó Y las defendió Y les dio agua A las ovejas Yo no sé Cuántos han leído La historia Pero dice la Biblia Que cuando estas muchachas Llegan a su casa Le dicen a su padre Un varón Egipcio Nos dio de beber A nuestras ovejas Y nos defendió ¿Qué dijo? Un varón ¿Qué? Egipcio ¿Qué quiere decir? Que Moisés No parecía israelita Sino Egipcio Moisés Quería conquistar A su pueblo Pero su identidad Su mentalidad Era Como egipcio Hablaba como egipcio Caminaba como egipcio Se vestía como egipcio Y hablaba idioma Y hablaba idioma De egipcio Pero creía que era Del pueblo de Dios ¿Qué le está pasando A la iglesia De nuestros días? Eso Sentimos que somos cristianos Pero hablamos como mundanos Pensamos como mundanos Y la gente Y la gente te ve Y te dice Es mundano Hasta que usted diga No Soy cristiano Ah perdón Pero Tú dices Soy cristiano Y Dios Y Dios sacó a Moisés Por 40 años ¿Para qué? Para borrar La identidad Egipcio Que tenía Cuando Israel Regresó Ya no se vestía Como un egipcio Ya no hablaba Como un egipcio Ya no se entendía Con los egipcios Sino que venía De parte De un solo pueblo Ya no había Sentimientos En el reino De Egipto Por él Porque Porque cuando él Estaba allí Él se sentía Parte del Del trono Parte de la corona Parte de la familia real Ya Dios había arrancado El sentimiento Del mundo Mira hay cosas Que te van a querer Amarrar A este mundo Pastor Es que yo no puedo Dejar mi trabajo Mi casa Este es mi hijo Este es mi hijo Mira a mí El otro día Un hermano me decía Pastores que están Hablando de mis hijas Y esas son mis hijas Y usted no me entiende Porque son tus hijas Y digo ¿Qué quiere que yo haga? Ahora ¿Qué tengo que hacer? Porque son tus hijas Tengo que tumbar La iglesia Y cerrarla Entiéndame Que son mis hijas Mira te voy a decir Una cosa La Biblia dice El que no deja Padre Padre Hijo Hija Hermano Por Jesús Por seguir a Jesús No puede ser Mi discípulo Si tus hijas Son primero que Jesucristo En tu vida Creo que no vas a poder Funcionar Si hay algo Que te robe La identidad De Jesucristo A ti No conquistarás Porque cuando los demonios Te vean No te van a reconocer Como hijo De Dios Por eso Los demonios Le dicen Mire Ustedes que Ustedes tienen que Entender una cosa En el mundo espiritual Tienen que conocer Tu nombre Porque tú No estás mezclado Entre el reino De allá Y el reino De acá Cuando Cuando aquellos Hombres Muchachos Que fueron Y que arrepender Demonios Y que el demonio Le dice Yo conozco a Pablo A Jesucristo También conocemos Pero tú ¿Quién eres? ¿Qué usted cree Que pasó ahí? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no aparecen En la lista Del reino de Dios Usted está aquí En el medio No eres ni del reino De allá No eres ni del reino De acá ¿De dónde saliste? Iglesia de Jesucristo O estás O no estás Entienda una cosa Dios te llamó Para formar Parte de su reino Y en el momento Que formas parte Del reino de Dios Eres enemigo Del reino De las tinieblas No puedes estar De que aquí Allá Porque vas a tener Problemas bien serios No te van a querer Ni allá Ni acá Porque la Biblia Dice que Te van a vomitar De acá te van a vomitar Porque no estás Ni allá Ni acá Entonces entienda Una cosa Si usted vivió El 2015 Dice que Con un pie allá Y otro pie acá Dice que Sando la canita Al aire Y después No, pero que Dios Me perdona mañana No te preocupes Que yo hago esto Y mañana Yo me confieso Y ya estamos Como que No, yo digo Cinco Ave María Y un par de Padres Nuestros Y saco mi diezmo Y pongo un 10% más Y el problema resuelto Yo sé que esto No pasa aquí No se preocupe Entonces en el reino De Dios Es el propósito Del reino de Dios En la iglesia Es que usted Comprenda Quien es la iglesia Aquí en la tierra Cuál es el papel De la iglesia Aquí en la tierra Los territorios Son conquistados Por reinos Que entienden Que tienen poder Un conquistador Usted en el 2016 David declaró esto Una de batalla Usted sabe que significa Que corrió primero Diga conmigo La primicia Yo voy primero Yo pego Mire que el que pega Primero Pega dos veces Ustedes lo han puesto A jugar Y que el que pega Aquí pega cara El que pega Primero Pega dos veces Y por eso David dice Yo voy primero Por eso que Dios Habla de la primicia Porque Dios dice Dame a mí Y el profeta Elías Cuando llegó Le digo a la viuda Dame A mí primero Porque cuando tú Haces a mí primero Ese es el propósito Del reino Esa es la mentalidad Del reino Yo no creo En que lo que tengo Es mío Yo creo que primero Le doy a Dios Y ya gané Todo lo que tengo Mire entienda una cosa Usted del diezmo No le quedan Noventa De los De Saca diez por ciento Usted no le quedan Noventa Usted sabe que le queda A usted Diez por ciento Cómo es eso Pastor ¿Dónde están Los noventa Que te quedan? Usted sabe Con lo que usted Está sobreviviendo No son con los noventa Con los diez Que le diste a Dios Esos diez Son los que hacen Que tu bendición Venga Esos diez Son los que guardan Tu casa Para que el devorador No venga a molestar A tus hijos Esos diez Son los que cuidan Tu negocio Esos diez Son los que te hacen Que la bendición Tuya permanezca Así que cuando usted Puede dar veinte De los veinte por ciento Y no diez Usted pensaba De que Ah no A mi me quedan Noventa Negativo A usted no le queda Noventa Esos noventa Le quedan Al machetazo Le quedan A Martinelli Le quedan A Varela Le quedan En la estación De gasolina A todo mundo Le quedan Esos noventa A usted Lo único Que le quedó Fue lo que le dio A Dios Por eso En el reino La primicia Dale a Dios Primero Porque eso Va a garantizar Que en este reino Se has bendecido Ponte de pie Yo creo que no tengo Que hablar más Yo sé que muchos De ustedes Se frustraron En el 2015 Porque no recibieron Lo que pidieron Pero te voy a dar Un secreto Que la Jesucristo Lo dio Y con esto Yo quiero que El que cree Esta palabra Pase aquí Al altar Porque yo voy a Declarar una palabra Sobre usted Jesucristo dijo En este reino El que tiene Se le dará Más Y el que no tiene Aún lo que piensa Tener Le será Quitado Pastor Eso es injusto Oye esto En este reino Jesucristo Digo Este es el principio De este reino El que tiene Se le dará Más Y el que no tiene Aún lo que piensa Tener Le será quitado Yo te voy a explicar Esto que significa A cada uno De ustedes Dios le dio Algo Para que en el 2015 Lo entregaras Y lo multiplicaras Usted sabe Que Dios Está buscando De la iglesia Multiplicación De lo que Dios Te da Ministerio Talentos Dones Dinero Lo que sea Pero lo que Dios Te dio Dios te lo entregó Para que lo multiplicaras Si tú no lo multiplicas Mire Yo le voy a decir Una cosa Usted sabe Porque en esta iglesia Hay mucha gente Porque hay mucha iglesia Aquí en Santiago Que Dios le está Quitando talento Y se lo está dando Al que tiene más Y esta iglesia Se seguirá llenando Porque El que usa Y el que tiene más Porque lo está usando Dios le quitará Al que no tiene Y se lo dará Al que tiene más Porque en el reino Dios anda buscando Productividad Nadie que no es Productivo Será bendecido Dios no le da Nada A nadie Que no reproduzca Lo que Dios le da Para que le pediste A Dios algo En el 2015 Tu sabes Por que Dios No te lo dio Porque no eres Productivo Tu sabes Que en este reino Ah pastor No me interesa Predicarle a nadie En la célula Pastor yo no tengo Tiempo para hablarle A nadie en células Ni nada de eso Ni que grupos familiares Ni nada de eso Bueno te voy a decir Una cosa Cuando tú empieces A ser productivo Dios dice A un lo que Al que tiene Le voy a dar más Cuando empieces A parir hijos Cuando empieces A dar a los ovejas Cuando empieces A dar a los ministerios Cuando empieces A dar a los dones Cuando empieces A dar y a ser un líder Que vaya creciendo Dios dice A ti que estás produciendo Te voy a entregar más Porque ese es el principio De este reino La productividad Señor yo declaro En esta noche Señor Que esta palabra De reino Que ha sido entregada A esta iglesia Una iglesia Que su mentalidad Se haya llevado Señor Se haya sido llevada A tu propósito Dios Vamos levanta tu mano Ahí donde tú estás Lo que Dios Quiso hacer contigo No fue que Dios No quiso Fue que tú No le permitiste Hoy Dios Quiere que irse Contigo a tu casa Dile Señor Yo quiero que hagas Algo Un milagro Que te pedí En mi casa Señor Ven y entra En mi casa Ven y entra En mi vida Quita toda La estructura Sana Todas Las heridas Dame De tu santidad Quiero Amarte Solo A ti Porque Tú eres Mi gran Amor Haz un milagro En mi Hora Una impartición De reino Y de conquista Pongo sobre ti Un sabatacamada Soy Ella Sabatacamada Soy Dame de tu santidad Quiero Quiero amarte Solo Solo A ti Señor Espíritu de Dios Fluye ahora Sopla 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 Dios Dame de tu santidad Quiero amarte En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Una unción de reino Cambio tu mentalidad Dejarás de mirarte Como te miraba Hoy cambio tu manera De verte Hoy cambio tu manera De ver tu familia De ver el llamado Que Dios te dijo Cuando la gente Digo que no podía Yo te digo Te escogí para gobernar Te escogí para conquistar Dice Dios Urre abataca La basalla Abataca La basalla Manda La basalla Espíritu de Dios Sopla Espíritu de Dios Fluye Espíritu Santo Hay un milagro Para ti En esta hora Hay un milagro Hay un milagro Para ti Lo que le dijiste A Dios Hasta cuando Hasta cuando Cuando te acordarás De mi Sopla ahora Sopla tu milagro Sopla 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 Recibe tu milagro Dame de tu santidad Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Está llamando Hay una gloria sobre ti Jesús Y ahora Sobre Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cambio Hoy tu mente Te lleva al entendimiento De lo que te llamé Para que te escogí Me preguntaste que por qué A qué te había llamado Me preguntaste que por qué Que no comprendías Que por qué todos saben Y yo no sé Viene el tiempo donde verás mi gloria Viene el tiempo donde caminará Sobre el fuego Y no te quemará Donde no te ahogará el río Donde vendrá la prueba Y dirá no entendí cómo Pero estoy acá Ay, 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 ay En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Urra, vaya, sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla El Señor quebranta tu pasado El Señor quita la mente que tenía La manera de ver tu ministerio La manera de ver tus frutos Hoy Dios te dice No vas a ver como tú mirabas Vas a ver como yo Vas a mirar como yo Ay, 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 ay Amatala Hay un fuego sobre ti Hay un fuego sobre ti En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana todas las heridas, sana todas las heridas, sana todas las heridas, sana todas, sana, 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 sana la herida Señor. Sana la herida Dios, Señor te dice yo sano tus heridas, porque yo no uso un soldado herido, déjame sanarte, déjame sanarte para usarte y conquistar contigo. Llegaremos donde nadie ha podido llegar, dice Dios, pero déjame sanarte hoy. Espíritu de Dios sopla en ella, sana, arranca, arranca, sopla Dios, sana Señor, sana Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. En el nombre de Jesús, fuego de Dios. Hay un fuego que te arranca el dolor mujer, te arranca el dolor, te arranca el dolor. En el nombre de Jesús Así como tu mano está tomada Te tomarás de mí Cuando no tuviste fuerza Quisiste toltarte Y he sido yo quien te sostuvo Tu fuerza me soltó Pero yo te sostuvo Dice Dios Vendrán momentos más difíciles Pero así estarás de mi mano Yo te tomaré Fui yo Soy yo quien te mantendrá en pie No son tu fuerza Quiero amarte solo a ti Señor Porque tú eres mi gran amor Señor Si Señor, si Señor Tú me pides tu salve En el nombre de Jesús 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 Cuando me preguntaste que por qué no eras tú Cuando me preguntaste que por qué no te miraba Y te escogía a ti mis ojos están fijados en ti dice Dios mis ojos están fijados en ti dice Dios no hay nada que tú hayas hecho que no yo lo he recibido yo lo que el hombre no recibe lo recibo yo porque lo hace para mí lo que el hombre no valora lo valoro yo porque lo hace para mí sana el dolor Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios hay un milagro 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 Oh Espíritu Santo Ven y entra en mi vida Quebranta Dios ahora Toda estructura Toda estructura Toda herida se va Toda herida se va Toda herida se va Quiero amarte solo a ti Porque tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres En el nombre de Jesús Fuego para ti Tengo algo para ti Dice Dios Tengo algo para ti Dice Dios Tengo algo para ti Tengo algo para ti Algo que me pediste Algo que quería saber y sentir Tengo algo para ti Dice Dios En los secretos En los secretos te revelaré Mi propósito Murri a bahia Entra en mi vida Quiebra en mi esposa Abayasaya Manda la basada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Por qué pensaste que yo no estaba? Quiero amarte solo a ti Dice Dios ¿Por qué dudaste que yo estaba ahí? ¿Por qué pensaste que yo no estaba? ¿Por qué dudaste de mi palabra y pensaste que yo no estaba? Tu necesidad Arramando acaba Devuelvo lo que te hundía Te puse en tu mano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sana toda herida Señor Sana toda herida Señor Quiero amarte solo a ti El Señor es mi gran amor Levanta tu mano ahí donde estás Dile Señor Ya yo no quiero vivir en el reino de la tierra Ya yo no quiero vivir en el reino de los hombres Ya yo no quiero vivir pensando en que vivo en esta tierra para siempre Yo no pertenezco aquí Yo no soy de aquí Tú no me trajiste para formar parte de este gobierno Tú me trajiste para ser de tu reino Yo soy extranjero Yo soy peregrino Yo no soy de esta tierra Yo no me adapto a lo que este mundo dice Yo no me adapto a lo que la gente dice Yo no me adapto a lo que el doctor me ha dicho Yo no me adapto a lo que el banco me dijo Yo me adapto a tu promesa Señor Yo me aferro a que yo pertenezco a un reino Donde todo es posible Yo pertenezco a un reino Donde no hay enfermedad Que me pueda tocar Yo pertenezco a un reino Donde no hay miseria Yo pertenezco a un reino Donde no hay poder más grande Que el del rey que eres tú Señor Yo pertenezco a un reino Donde hay victoriosos y no derrotados Yo pertenezco a ese reino Yo soy de ese reino Dios Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Señor es mi gran amor Haz un milagro en mí Sopla de norte a sur Sopla de este a oeste En el nombre de Jesús Hay un ejército que Dios está levantando Para conquistar El que no lo cree No lo logrará El que no se mete En el propósito del reino Solamente verá La proeza Desde lejos Solamente mirará El reino Desde afuera Solamente dirá Son gigantes Es difícil Pero no participará Dios que está llamando A gente que se atreva Dios que está llamando A gente que diga Señor Yo no me rindo Ante lo que el hombre dice Dios que está levantando Un remanente de conquista Un remanente de gente Que irá sin temor A conquistar al perdido Que no habrá endemoniado Que no habrá demonios Que no habrá diablo Ni infierno Que me haga detener Iglesia Este 2016 Es un año De conquista Un año Donde verás A Dios manifestarse Con una manera Poderosa Sobre la vida De aquellos Que van al frente De la batalla En este año Verás que cuando Tú llegas A los lugares Donde tú vas Los endemoniados Se alborotarán Los enfermos Serán sanos Sin que tú Levantes una sola mano Y no porque tú Dijiste que esto Iba a pasar Solamente porque Te atreviste A ir Dios está buscando Gente que se atreva Ya no esté No es Día 2016 No es un año Para cobarde Dios está buscando Gente que se atreva A representarlo A él A representar A Dios 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 me dice Dios me dice Que te diga Yo no sé Pero aquí hay alguien Que Dios me dice Que le diga esto Yo no te llamé Ni te escogí Para que te representes A ti Ni para que Representes Tu nombre Donde yo te dije Que te iba a llevar Me ibas a representar A mí Dice Dios Pero has querido Faraón Y te pregunta Quien te envió Le vas a decir Yo soy Me envió Iglesia del Señor Cuando salga De esta puerta Y tú digas Que yo soy Te envió No habrá Faraón Rey Demonio Ni diablo Que pueda detener Lo que es tuyo Porque Dios le dijo A Israel Esa ciudad es tuya Ahí vive otro Pero eso es tuyo Yo no sé Quien carga O quien está viviendo En el terreno Que es tuyo Yo no sé Quien tiene la plata Que es tuya Yo no sé Quien carga el carro En que agencia Está el carro Que es tuyo Yo no sé Quien anda Con lo que a ti Te pertenece Yo no sé En que bolsillo Anda tu plata Pero si Dios te dijo Que es tuya No me importa Donde esté Pero a mi mano Va a llegar La Biblia dice Que el impío Acumula riqueza Para los hijos de Dios Y si tú lo creíste Lo vas a recibir Si no lo creíste No lo vas a ver Porque este reino Es para los que creen Gracias Señor